A finales de la década de 1960, distintas alarmas sonaban en las fuerzas militares norteamericanas. La exhaustiva guerra de Vietnam requería más recursos de lo anticipado y, entre otras cosas, corroía aceleradamente sus múltiples unidades aéreas. A pesar de la fuerte presión popular en Estados Unidos por retirar a las tropas, nadie sabía bien hasta cuándo se extendería el conflicto. Además, las tensiones propias de la Guerra Fría hacían que muchos temieran una ofensiva soviética sorpresa, que encontrara mal paradas a las fuerzas de los Estados Unidos tan concentradas en lograr la victoria en Vietnam. En este contexto, las flotas de bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, aplicadas a distintas misiones, estaban sobrecargadas de salidas en servicio. Esto incentivó a que un ala importante de la Fuerza Aérea estadounidense propusiera un nuevo bombardero con características superiores a las del B-52, en parte por necesidad y en parte por la ostentación tecnológica que caracterizaba a la carrera armamentística contra la Unión Soviética. Así nació el proyecto del poderoso Rockwell B-1A Lancer. Entonces, ¿qué sabes de esta aeronave cuatrimotora concebida exclusivamente para la USAF como un megabombardero supersónico de largo alcance? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todos los detalles acerca del B-1 Lancer que, aún en servicio, es capaz de transportar gran parte del más devastador arsenal norteamericano. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Pero antes de continuar, te invitamos a visitar y suscribirte al nuevo canal Casos de Investigación. Allí descubriremos los apasionantes misterios de la actualidad y los crímenes sin resolver más importantes de las últimas décadas. Te dejamos el link del canal en las tarjetas y el primer comentario. ¿Te lo vas a perder? Casos de Investigación. Ahora sí, comenzamos. La prisa por contar con un nuevo bombardero estratégico de grandes capacidades encontró sus primeras respuestas en junio del año 1970. La prestigiosa compañía aeronáutica Rockwell International había propuesto para el proyecto un moderno diseño que incluía un sistema alar de geometría variable. Esto sedujo de inmediato al alto mando, que no dudó en firmar un suculento contrato para la construcción de los primeros prototipos. Sin embargo, con el fin de la Guerra de Vietnam en 1975 y tras las revisiones presupuestarias pertinentes, se concluyó que el costo de desarrollo del B-1A Lancer era demasiado elevado y, en consecuencia, el programa del bombardero que aspiraba a alcanzar velocidades máximas de Mach 2.2 fue cancelado. Sus cuatro prototipos, construidos por un costo de 70 millones de dólares por unidad y que estaban realizando sus primeras evaluaciones de vuelo, quedaron semiaprobados. Pero la escalada de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos tendría un sorpresivo rebrote a comienzos de la década siguiente. Las inversiones de ambas naciones en sus respectivas áreas de defensa volvieron a requerir enormes desembolsos y también la reapertura de varios programas interrumpidos durante los años 70. De esta manera, a comienzos de 1982, Rockwell recibió la orden de retomar sus trabajos en el proyecto, cuya nueva denominación fue B-1B, a través de otro contrato por 100 unidades de más de 2.000 millones de dólares. No obstante, los requerimientos sufrieron algunas modificaciones respecto al plan original. Estos incluyeron la reducción de firma de radar como consecuencia de sus velocidades máximas, un incremento a niveles subsónicos en vuelos a baja altura, la modernización integral de sus sistemas para la guerra electrónica y, finalmente, la extensión del límite de carga al despegue. Rockwell se encargó de cumplir al pie de la letra con los nuevos requisitos hasta entregar a la USAF en octubre de 1984 la portentosa aeronave que sería introducida finalmente en 1986. ¿Pero cuáles son las cualidades que hacen del Rockwell B-1 Lancer uno de los bombarderos de mayor alcance y letalidad en la historia aeronaval americana incluso hasta nuestros días? Acompáñanos a recorrer sus principales características técnicas. Esta aeronave se caracteriza por su diseño aerodinámico de avanzada para la época en la que fue concebida. Su sistema alar de geometría variable, combinado con la configuración de su poderosa planta motriz, permiten una gran autonomía de vuelo, altas velocidades y buena maniobrabilidad en los climas más adversos. Su cabina, sujeta a lo largo del tiempo a profundas modernizaciones, ofrece espacio para cuatro tripulantes, piloto, copiloto y dos oficiales de sistemas de ataque y defensa. Esta poderosa aeronave cuenta con una longitud de 44,5 metros y una altura de 10,4 metros. La superficie alar de 181,2 metros cuadrados conforma una envergadura de 24,1 metros con alas recogidas y 41,8 metros con alas desplegadas. Su peso vacío es de 87,1 toneladas, mientras que su peso cargado para misiones de bombardeo asciende a 148 toneladas. El máximo soporte de su peso de carga es de nada menos que 56,7 toneladas. La planta motriz cuenta con cuatro motores turbofan F-101 GE-102 provistos por General Electric. Cada uno de ellos ofrece 64,9 kilonewtons de empuje y casi 140 kilonewtons con pos quemador. Veamos entonces su rendimiento. El V1 Lancer alcanza una velocidad máxima a baja altura de 1.130 kilómetros por hora, pudiendo acelerar hasta los 1.340 kilómetros por hora en altura, lo que equivale a una velocidad de Mach 1.25. Su alcance se extiende hasta los 12.000 kilómetros si se utiliza la recarga opcional de combustible auxiliar y su elevado techo de servicio es de 18.288 metros sobre el nivel del mar. Sus capacidades armamentísticas no se quedan atrás. Ideado para la disuasión ante alertas nucleares enemigas, puede transportar un total de hasta 34 toneladas entre bombas, cohetes y misiles. Sus seis puntos de anclaje fijo soportan hasta 23.000 kilogramos distribuibles en distintas combinaciones. Por ejemplo, 84 bombas MK82 o 24 MK84, hasta 84 minas MK62 u 8 MK65 navales de ataque veloz, 30 municiones de racimo CBU 87, 89 y 97 o 30 dispensadores con corrección de viento CBU 103, 104 y 105. Asimismo, puede alternar 24 municiones de ataque directo GBU 31 o 15 GBU 38, o 24 misiles aire-tierra AGM-158 y 15 proyectiles GBU 54 guiados por láser. Su aviónica ofensiva incluye un radar de matriz AN-APQ-164 de barrido pasivo que le ofrece proyección de as electrónico, movimiento de superficie, navegación inercial y GPS, identificación de objetivos, navegación Doppler y altímetro, entre otras características. Entre sus sistemas defensivos sobresale un avanzado equipo de advertencia de radar e interferencia IREN-AN-ALQ-161A con capacidad para 12 bengalas. Rockwell cumplió su contrato por 100 unidades y entregó el último B-1 Lancer en el año 1988. A pesar de ello, su historial en conflictos ha mostrado una capacidad operativa decepcionante para muchos. En 1999 participó de la operación Fuerza Aliada en Serbia. En 2001, sus unidades se desplegaron en la Operación Libertad Duradera en Afganistán y, por último, participó en la Operación Libertad Iraquí llevada a cabo en 2003. Finalmente, dado su elevado costo de fabricación, que actualizado se estima en 400 millones de dólares, y dados los exigentes niveles de maniobrabilidad previstos para las misiones de la guerra futura, se planea extender la vida útil de este bombardero solo hasta la década de 2030. Llegado ese momento, sus más de 60 unidades en servicio serán paulatinamente sustituidas por los ultramodernos B-21 Raider de Northrop Grumman. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Teniendo en cuenta su alto potencial en velocidades y capacidad de armamento, ¿consideras al Rockwell B-1 Lancer estadounidense un bombardero fácilmente reemplazable? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.